¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro reporte retro y en esta ocasión nuevamente Battle Lore de la primera edición que trae algunos escenarios históricos y abordamos precisamente el tema con un enfrentamiento clásico en el verano de 1366 con Don Pedro I el Cruel contra Enrique de Trastámara en esta lucha política que se dio entre digamos agitadores que no estaban de acuerdo con el rey Pedro I. Pero cruel para muchos, justiciero para otros tantos, apoyado por Inglaterra mientras que Enrique estaba siendo apoyado por los franceses. Este escenario nos lleva a una confrontación entre ambos ejércitos con la iniciativa en manos de Don Pedro I el Cruel y el primero que logre eliminar seis estandartes del lado opuesto será el ganador. Tenemos ya el despliegue acomodado y por alguna razón en este escenario de Battle Lore se hace alusión de que Don Pedro estaba aliado con Goblins. No creo que sea algo históricamente correcto, sin embargo seguimos el escenario al pie de la letra para poder incluir Goblins en este enfrentamiento de realidad simulada entre las fuerzas de Don Pedro y los Goblins contra las fuerzas de Henry o Enrique de Trastámara. Iniciamos tomando nuestras tarjetas que en este escenario son seis tarjetas para cada lado y nosotros tenemos la iniciativa si es que aplicamos la primera maniobra activando las unidades en el flanco derecho. Cuatro de estas unidades avanzan y son Goblins de hecho en su totalidad. La siguiente tarjeta que vamos a tomar nos dará beneficios en el flanco izquierdo. Laura ahora toma el control de las fuerzas de Enrique movilizando los flancos y haciendo sus primeros ataques tanto con arqueros como con fuerzas de infantería contra los Goblins. Los primeros en atacar son los regulares de infantería y no hacen ningún daño a los Goblins. A continuación la lluvia de flechas va contra la misma escuadra y sucede lo mismo, no hay daños. Nos vamos a ir entonces al otro flanco que también tiene movilización y Laura nada más activa una escuadra de su infantería ligera que maniobra por un costado de la caballería nada más para proteger ese flanco y ser la unidad que esté más expuesta. A continuación activamos nosotros y movemos muchas unidades en el flanco izquierdo, hasta seis unidades podemos mover y en cierta forma nada más movemos cuatro grupos, cinco grupos me parece así, todos en una gran masa de fuerza. Pretendemos intimidar a las fuerzas enemigas, además tenemos más tarjetas de este flanco así es que podemos darnos el lujo de gastar eso para movilizar toda la fuerza y sin tener que esperarlos a que avancen. Tomamos nueva tarjeta y nuevamente es un beneficio en ese mismo flanco, tenemos ese lado bastante fuerte en este caso y Laura hace un ataque pero por el flanco opuesto. Decido utilizar sus arqueros para que disparen contra mis Goblins tirando dos dados, finalmente impactando con un éxito y además una bandera negra que obliga a mis fuerzas a replegarse. Al no tener a donde replegarse lamentablemente van a tener que sufrir una baja adicional. Por cierto, estos Goblins tienen reglas especiales, son más cobardes de lo normal así es que por cada bandera negra se mueren dos espacios hacia atrás o bien, si no tienen posibilidades, por cada bandera negra se mueren dos soldados más. Así es que perdemos en total a tres Goblins en esta ronda de combate. Nueva tarjeta para nosotros, flanco izquierdo nuevamente y vamos a hacer ataques coordinados. Lamentablemente las fuerzas ligeras que están adelante se llevan todo el frente de batalla así es que nada más conseguimos hacer un solo daño con una de ellas. La otra escuadra hace lo mismo tirando con dos dados, necesitando dados verdes efectivamente y conseguimos matar a otro más de esos soldados de infantería de los Isurrectos. Tomamos nueva tarjeta y es para la caballería, beneficio para la caballería, la cual está un poco lejos en este momento, esperamos que cambien las cosas. Laura ahora activa unas unidades en su flanco derecho que vendría siendo el izquierdo mío. Las caballerías atacan y son despiadadas, definitivamente consiguiendo dos bajas en una de mis escuadras y además me obligan a replegar a los dos sobrevivientes, es un fuerte golpe. Laura avanza ocupando esa posición con su caballería que es una de las ventajas que puede hacer cuando hay un repliegue de fuerzas y además puede volver a atacar por el hecho de ser caballería. De esta manera consigue una baja adicional, nada más queda el estandarte vivo y estamos a punto de regalar ese punto. La otra caballería hace lo mismo, ataca también a mi infantería ligera consiguiendo dos daños directos, una por el escudo por usar espadas largas y otra más por tirar un resultado en verde, que es el color de mi estandarte. Laura toma nueva tarjeta, ya después satisfecha de haber hecho bastante daño y yo activo ese mismo flanco con dos unidades, comenzando con la infantería ligera, la cual hace dos impactos directos, si hubieran sido estandartes verdes, pero son azules así es que no hacemos daño. Mi infantería regular hace sus ataques ahora, lamentablemente también, sin conseguir posibilidades de impacto. Tomamos nueva tarjeta y estamos en serios problemas, tenemos nada más ataques de caballería, lo cual es bueno en cierta forma. Laura activa ahora la tarjeta de Battlelord, la cual le permite utilizar varias unidades de varios colores dependiendo de los resultados de sus dados y hacer ataques. Y sus ataques terminan ganándole el primer estandarte de mis fuerzas de infantería ligera. A continuación, sus otros hombres de armas también de infantería ligera consiguen un impacto también en esta otra escuadra y estamos también a punto de perder esa unidad. La caballería ahora de Laura se activa, no hace daño, pero sí saca una bandera negra, la cual nos obliga a replegarnos, ignorando momentáneamente, bueno, para este escenario, cuando menos las reglas de apoyo. En cuanto a formaciones, nos puede perseguir y hacer ataques nuevamente, repitiendo ese dado que cayó chueco y con ese dado verde que sacó, suficiente para ganar el segundo estandarte, logró eliminar mis dos escuadras de infantería ligera del flanco izquierdo. Nuestro flanco más fuerte ahora es el débil y nosotros decidimos activar la caballería. Dada las reglas de esta tarjeta, podemos mover a nuestra escuadra hasta tres espacios, aunque sea roja, y hacer ataques, lo cual es muy bueno. Conseguimos hacer un solo impacto y hacer una bandera negra también para obligar a la caballería regular a replegarse y decidimos seguirla. Vamos a intentar un nuevo ataque, sabiendo que somos caballería pesada, y pegamos como patada de mula, como dirían. Y aquí están las tiradas, a final de cuentas, resultando en dos éxitos que terminamos eliminando a la escuadra de caballería de estos y sus rectos. Ganamos así nuestro primer estandarte. Tomamos nueva tarjeta y nos va a beneficiar en ambos flancos. Finalmente lo que estábamos esperando. Laura ahora activa su flanco derecho, que viene siendo nuestro izquierdo. Y la infantería ligera decide pegarle a nuestra caballería pesada, con resultados en rojo, lo cual elimina dos de nuestros jinetes. Nunca se ha visto tal cosa en los campos de batalla. Y ahora la caballería regular de Laura decide también atacar y conseguir otro resultado en rojo. Impresionante. En ese ataque combinado lograron barrer a nuestra caballería, la más pesada, con infantería ligera y soldados regulares. Ahora nosotros atacamos por ambos flancos. Nuestra infantería regular se mueve a un costado para atacar a la caballería con tres dados. Solo conseguimos que se replieguen lamentablemente con la bandera negra, y como ellas son caballerías, no podemos enfrentarlos. Sí podemos ocupar su posición, eso es una ventaja y lo hacemos, pero no podemos atacarlos nuevamente. La otra escuadra de infantería, teniendo dos unidades activadas en este flanco, se mueve a ocupar posición de apoyo, pero no alcanza a pegar en este turno lamentablemente. Vámonos al otro flanco, donde están los goblins, mis valientes muchachos. Esa escuadra de infantería va a atacar a los regulares de Laura. Son goblins que necesitaban tiradas azules, no conseguimos nada, no hacemos nada. Y nuestro huerfanito también ataca de regreso, consiguiendo un solo escudo, el cual sí es considerado un éxito y logramos eliminar a uno de sus soldados regulares, pagados con capital francés. Y a continuación nosotros recibimos una tarjeta que nos permitirá finalmente movernos por el centro. Laura activa su flanco derecho, que viene siendo el izquierdo de nosotros, con tres unidades que van a poder incorporarse al combate contra nuestras fuerzas regulares. Laura desafortunadamente no consigue pegar con su infantería ligera. A continuación la caballería intenta lo mismo, necesitando azules, y consigue un azul, por lo tanto, va a eliminar a uno de nuestras fuerzas. Aunque tenemos dos unidades de ese lado, estamos en serios problemas porque no tenemos con qué activarlos. Vamos entonces a jugárnosla a una sola unidad que va a atacar con más uno en sus ataques. Lamentablemente los cuatro dados salen caras verdes y rojas, pero nada más, hubiera sido excelente si la escuadra hubiera sido veterana, y se termina nuestra activación. Ganamos finalmente una tarjeta que nos pueda servir, también atacando una unidad en cada uno de los flancos. Laura activa una unidad en su flanco derecho, lo cual es el izquierdo para nosotros, y decide utilizar ese para activar la caballería, la cual nos obliga a replegarnos, y además sufrimos dos bajas. Así es que el estandarte sobreviviente va en replegada, la caballería avanza y va a intentar nuevamente barrernos del mapa con un ataque en esta carga especial, consiguiendo exitosamente eliminar al último estandarte. Y esto lleva Laura a cuatro puntos de victoria. Contrario a lo que se manifestó históricamente, las fuerzas de Don Pedro están en serios problemas. Nosotros activamos ahora nuevamente misma tarjeta, porque teníamos dos de ellas, esta escuadra de infantería se mueve adelante, y va a poder hacer ataques con un dado adicional, consiguiendo finalmente dos éxitos, y obligamos al estandarte sobreviviente a replegarse. Esto está bastante bien, porque decidimos seguirlo, aunque no podremos hacer ataques de combate, pues no somos caballería. Nuevamente el turno pasa a manos de los seguidores de Enrique, mientras nosotros tomamos una nueva tarjeta que permitirá que usemos arqueros, lo cual es contradictorio porque no tenemos más que una sola escuadra de arqueros. Laura ahora activa por el flanco izquierdo de ella, derecho mío. Pierdo a dos de esos goblins, sobreviven dos todavía, protegiendo el estandarte. A continuación Laura activa el centro con una escuadra, y son flechas las que lleven sobre mis hombres, y lamentablemente no consiguen impactar. Y del otro lado, también nuevamente una unidad activada, Laura consigue un solo impacto, el cual va a matar a uno de mis guerreros regulares que están todavía sosteniendo ese frente. Con eso termina su activación, y yo decido utilizar la misma tarjeta que ya utilizó, con una unidad de cada uno de los frentes. Comenzando en el flanco izquierdo, mis guerreros van a tratar de pegarle a la caballería. Y no conseguimos hacerles nada. Lamentablemente al ser caballería, los escudos no aplican a los ataques de mis armas. En el centro, decido utilizar la caballería de los goblins, la cual se mueve bastante. No alcancé a llegar en combate en este turno, pero los dejo justo a la mitad para poderlos activar. Y en el otro flanco también activo a la caballería de los goblins, que estaba en reserva. Con eso tomamos una nueva tarjeta, que nos permitirá mover tres unidades del centro, y eso es bastante bueno en el siguiente turno. Laura decide ahora activar sus unidades en el flanco izquierdo, que vendría siendo mío, y pierdo a uno de mis guerreros. También aquellos soldados atacan y pierdo a dos más, y con eso entrego el estandarte de mi única unidad que estaba protegiendo ese frente. Laura se va a cinco puntos de victoria y termina moviendo a su caballería para tratar de llevarla al centro, donde verán seguramente más acción de lo que ya podrían ver actualmente acá. Haciendo un conteo de puntajes, cinco más aparte, un goblin huerfanito que habíamos retirado injustamente de la mesa, y al haber sido vencido, le da seis puntos de victoria a Laura, lo cual lleva al desenlace de este escenario, en el que las fuerzas de Enrique o Henry de Tastámara, obligan a el rey Pedro I a replegarse del campo de batalla. Cosa que nunca ocurrió históricamente, pero una gran victoria para la resistencia, apoyada por Francia de Enrique de Tastámara. Gracias por acompañarnos, vamos en la siguiente batalla. Gracias por ver el video.